Vamos a hablar un poco del ego. ¿Qué pasa con el ego cuando nosotros estamos queriendo trabajar nuestras emociones, cuando queremos salir de la ansiedad, de la depresión? Y hay muchos factores que nos pueden, pueden ser detonantes, ¿verdad?, de la ansiedad y la depresión y de esta angustia, de la crisis de pánico, pero se nos olvida que entre estos factores, ¿verdad?, hay que trabajarlos uno a la vez, hay que identificarlos, y uno de estos es el ego saboteando nuestro proceso de sanidad. Entonces, así que quédense pendientes, y aquí les voy a tirar la frase de la semana para que la tengan a la mano, para que la practiquen, la sigan escribiendo, la sigan practicando, muy importante, y aquí dice, mi Dios, tú cambias mi lamento en baile. Eso es una verdad que tienen que abrazar y es una promesa, la tienen que abrazar y adoptar en su corazón, cambiar esas mentiras, esas falsas creencias, y si es verdad, Dios tiene la capacidad de, cuando tú confías en Él, confías en su mensaje, ¿verdad?, versus a la narrativa del mundo y de los sistemas de creencias, Él tiene la capacidad de cambiar ese lamento que llevamos profundo en el alma en baile. Así que hagan la tarea, vamos a modificar estructuras de pensamiento. Hola, Vane. Hola, ¿cómo estás, Nancy? Bien, bien, ¿cómo te vas? Ay, aquí como estropeada de este inicio escolar, que me, estoy como al rir que me enamoré de las vacaciones y yo quería quedarme ahí. No ha sido fácil. Sí, no, toda esta, esta rutina de regreso a colegio para todas las personas es un poquito fuerte, ¿no?, a los que tienen hijos en la escuela. Total, total, estoy que, no, Dios mío, necesito una sustituta. Sí, ay, yo me imagino esas levantaditas por la mañana, ese tema de desayuno, ese cambio de hora, porque, sí, no es fácil que ellos estén de vacaciones y mantenerles el ritmo como si estuvieran en la escuela. Correcto. Es un poquito como que triste, ¿no? No, claro, uno se lanza, relaxa, olvídate. Sí, o sea. Y ya esa costumbre de ese cambio de reloj es un poquito auxilio. Sí, 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 sí. Sí, las mañanas se hacen lentas, entonces ya estamos en modo, ahí empieza a tomarte tus vitaminas, tus suplementos nutricionales. Ya estoy en eso, sí. Para que amanezca esa mente despierta. Por ahí hay un tip que yo aplico porque tiene ciencia, ¿no? Detrás, hay ciencia detrás de esto, que es el frotar las manos para despertar todas las terminaciones nerviosas que tenemos en las manos. Las frotas, las calientas y te las vas poniendo en la cara, eso te ayuda a despertar. Ay, lo voy a hacer, lo voy a anotar. Lo voy a hacer, me lo voy a poner en todo el cuerpo. Sí, sí, funciona, funciona. Ok. Bueno, mi gente, súper guau. Hoy entonces tenemos este tema, ¿verdad? Del saboteo que trae el ego en nuestro proceso de recuperar nuestra salud emocional y, en fin, en general. Realmente tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que nosotros tenemos una voz interna, ¿verdad? Es ese pensamiento no hablado, es un tema no verbal que está conscientemente con unas suposiciones, que digamos, inconscientes, que nos vienen saboteando nuestra existencia. O sea, posiblemente todo esto arrastrado desde la niñez, ¿no? Entonces, ese diálogo que llevamos por dentro constante, que nos habla, que no es nuestra voz, es una voz que nos va hablando de estas falsas creencias que se fueron desarrollando durante todo el proceso de nuestro crecimiento. Inclusive en nuestra adultez también, porque hay gente que puede modificar estructuras mentales, pensamientos, verdades, cambiarlas por mentiras. Sí, existen verdades que son verdades. Esa parte es en la que yo llamo la identidad firme, que tú sabes que en el camino se va perdiendo. Yo pienso en una persona cuando, una cosa que yo amo trabajar es el tema de la identidad de la persona. O sea, nosotros realmente tenemos una esencia que llevamos por dentro y esta esencia se vuelve a recuperar y la vuelves a encontrar en el momento que se viaja al interior de ti mismo, ¿no? Y vas descubriendo realmente que tú no eres lo que tanto te habían contado, lo que te habías creído, sino que hay una naturaleza hermosa dentro de ti, llena de un poder maravilloso y hermoso, que en ese poder y en ese cofrecito están llenas estas verdades que están cargadas con sentimientos como emociones, digamos, las bonitas, las que están llenas de luz, las que están claras como lo que es la paz, la armonía. Nosotros venimos de una naturaleza innata, cargados y capacitados con esto, paz, amor, paciencia, bondad, templanza y en el camino todas estas cosas se van como, estamos en piloto automático y se van dejando, se van diluyendo y entonces estamos en vez de accionando en función a nuestra naturaleza innata, nuestra naturaleza perfecta, el diseño ese perfecto con el cual Dios nos hizo, estamos reaccionando, reaccionando por medio de qué? De aquello que nos hemos venido creyendo y esa narrativa que nos habla y nos habla y nos sabotea nuestro diario vivir. Entonces, bienvenida. Es así, mi Nancy. Sí, bueno, en principio quiero decir que el tema del ego, particularmente hablando, es un tema en el que no soy un producto terminado. De verdad, quien lo sea, pues, le rindo honores. Así es. Porque de verdad que mientras más lo indago, hace mucho tiempo el tema del ego a mí me viene como que, sabes, dando ahí en el oído. Este, me lo tropecé hace mucho tiempo, pero meterse ahí es como meterse en aguas profundas y cuando me meto, me doy cuenta de que, de que sé por qué me cuesta meterme, ¿no? Porque evidentemente es algo en lo que vuelvo y repito, no soy un producto terminado y creo que necesito trabajar muchísimo el tema del ego en mi ser porque es eso, ¿no? Es como, el ego es como esa contraposición y por eso hoy voy a hacer uso de mis notas porque no quiero caer en esa parte egoica de creer que me la sé toda porque en este tema, pues, no me la sé. Este, hay muchas cosas que sigo aprendiendo, hay muchas cosas que sigo desmenuzando y pienso que es un área hermosa en el que si nos metemos y da miedito, a mí me da miedito, pero terminas como que subiendo un nivel de conciencia, ¿no? Este, que es importante como que subir así sea un escaloncito, ¿no? El ego, según las definiciones, es como esa parte, este, esa identificación con el yo, tanto física como mental y emocional. Y evidentemente cuando nos identificamos con los pensamientos, con la historia que nos contamos a nosotros mismos, estamos viviendo en el ego. Y creo que esa es la parte difícil porque no sé si te pasaba igual, pero cuando lo estaba investigando me daba cuenta de que, guau, casi el 90% de las veces estamos en el ego. Y por no llamarlo como tal, por no identificarlo o por creer que somos humildes y no tenemos ego, nos ponemos en una posición más egoica cada vez. Entonces, creo que es demasiado vital tenerlo en conciencia. O sea, como que es como cuando tú dices, por ejemplo, no sé si te pasa, yo por ejemplo digo, es que a mí no me gustan los colores cítricos en la ropa. O sea, el verde, el anaranjado es algo que, Nancy, de verdad, yo me he visto en esos colores y yo digo, no, los tengo que quitar, no puedo, no puedo, no puedo con eso. Entonces, ya tengo como que eso identificado y a veces veo algo verde que es bonito y digo, no, porque es que a mí no me gusta el verde. Entonces, me quedo con eso y digo, ay, pero ¿por qué no te atreves y te lo pones? Pero hay algo que es como una verdad que yo adquirí que no me permite ir como en contra de eso. Entonces, así es como yo veo a veces que nos cuesta bajarnos como del pedestal del ego. Puede que te estás perdiendo de algo, pero por no aceptar que eso puede cambiar, no te das el paso al verdadero ser. Vivimos en suposiciones, en las suposiciones estas como yo puse aquí, por ejemplo. Por ejemplo, las típicas suposiciones por allí que pueden resonarles a ustedes dentro de su ser, que todos los hombres son iguales, que en la vida no se puede confiar en nadie, que ten cuidado que todo el mundo te van a echar una broma, te van a fregar. Los hombres no lloran, por ejemplo, cuántos hombres no han pasado por procesos que me ha tocado decirles, eso es una mentira, llora, llora, porque necesitas llorar, necesitas sacar dentro de ti tantas cosas. Tú no sirves para X, o no sirves para aquello, o no sirves, o no sirves, o no sirves, y te olvidas que tú nosotros podemos desarrollar, aunque no tengamos el talento como per se, podemos desarrollar muchas habilidades. Yo conozco gente que no tiene el talento de cantar y canta. ¿Por qué? Porque se preocupó por desarrollar ese talento y logró de repente en un 100%, pero algo, y está disfrutando de su sueño. Y estas son las cosas en las cuales tenemos que trabajar. No te mereces esto, te lo tienes que ganar. Todo esto está allí resonando dentro de nuestra cabeza, y cuando estamos manejándonos, como tú dices, esto hay que hacerlo de una manera consciente, y por eso estamos trayendo estas verdades a la mesa, trayendo luz, para que ustedes tengan conciencia de que no podemos seguir viviendo, así como animalitos irracionales, viviendo a la deriva, que ni siquiera eso, porque los animalitos no tienen este tipo de complejo, pues me dijiste feo, entonces más nunca, ¿sabes? No brille más nunca, porque me dijeron feo de chiquito 20 veces y me lo creí. Entonces, tenemos que empezar a ver el por qué no te gusta el verde, por qué me resuenan los colores cítricos, y viajar en el tiempo. Yo digo, yo ahí soy, yo los invito, de verdad que para mí es un trabajo muy importante, ese trabajo de introspección, de revisar adentro el por qué yo me estoy comportando de esta manera, pero por qué yo me estoy creyendo a esta narrativa, qué tanta verdad hay detrás de esto, ¿no? Porque de esta manera yo pienso que es el camino a la libertad, ¿no? A ser realmente tú, encontrarte contigo mismo. Aquí tenemos, yo puse una primera, un primer post, a ver si sale por allí. ¿Qué digo? Ahí, las características del ego, para empezar un poquito, son algunas, y como que trabajar un poco identificando. Es fruto de la desconexión, por eso es muy importante hacernos conscientes. Y esta desconexión es con nosotros mismos y con nuestro diseño original. Es astuto, es seductor, es eso que te convence así, que tú juras y tú dices, pero ¿en qué momento yo me creí que yo era algo tan bajo y tan feo? Por eso, porque es astuto y es seductor. Siempre tiene la razón, o sea, ahí no hay variación de sombra. Se manifiesta en negación, mejor dicho, manifiesta constantemente negación. Ahí no hay, todo es perfecto, ahí no hay nada que corregir, todo es tal cual, tú sabes. Se proyecta con culpa para con los demás o sobre los otros. Siempre las señales allá y nunca mira hacia adentro, nunca hay un reconocer. Es orgulloso, soberbio, está dentro de esa conciencia dormida, ¿verdad? Que es contrario a la vida del espíritu, un espíritu que el espíritu siempre está despierto y siempre está presto. Está encerrado en una burbuja, o sea, es realmente vivir preso en el alma. Teme a la luz, o sea, la luz es cuando tú le traes entendimiento, le traes luz, traerle este tipo de conocimientos. O sea, cuando tú te sientas y hablas con la persona que se está dejando llevar por el ego y empiezas a traerle luz a su entendimiento y hablarle verdad, se opone y hay una contradicción constante, ¿no? No es que no se pueda lograr, sí se puede, pero todo empieza con, sabes, querer ser libre de lo que representa el ego en la vida del ser humano. Se maneja en su propio mundo, o sea, se crea un mundo falso y ahí vive y permanece y se quiere manejar allá adentro. Y vive dentro de perspectivas completamente falsas, o sea, que en el momento que tú empiezas a observarte, empiezas a darte cuenta que hay una posibilidad de escapar, de salir, de ser libre y poder realmente disfrutar tu verdadero ser, tu verdadero yo, que no tiene nada que ver con el ego. Eso, porque es un yo ficticio, ¿no? Que yo lo coloco acá, yo puse. El ego es cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo, que hablábamos en el programa anterior acerca de todo el tema de lo físico, de cómo nos latigamos a nosotros mismos con el tema de ser perfecta, fitness, todo eso, ¿no? Eso tiene mucho que ver con esto, apartando el tema salud, por supuesto, ¿no? Eso tiene que ver con el mundo que nos rodea, con nuestras historias de vida. Si bien es cierto que yo soy partidaria de que tu historia te define en cierto modo y te puede marcar un escalón para tu próximo nivel, también es cierto que cuando tú te quedas en el drama de tu historia, esto también es ego, porque te vuelves víctima. Y aunque creamos que no, porque a veces vemos como que el ego es esta persona que se cree que está en las alturas, pero también puede ser una víctima. O sea, tiene como dos caras, ¿no? Este como que el punto egoico donde yo soy más que tú y te pisoteo porque yo soy esto y aquello y tú no eres esto, o también el otro lado donde me creo menos. Entonces son como esas dos caras, ¿no? El ego surge porque es un personaje ficticio, ¿no? Es el yo falso. Entonces, lo que decía Nancy, no soy yo realmente, y esta parte es bastante compleja de comprenderla, ¿no? El ego no soy yo, porque yo lo que soy realmente es el ser. Exacto. Y todos tenemos egos, porque la persona que nos está escuchando puede decir, pero yo no creo que tenga ego. Todos tenemos ego porque todos, desde que nacemos, en principio se nos da un nombre. Ya ese nombre tiene un concepto, aparte, que no elegimos. Entonces ya ahí te están formando tu ego. Luego vas creciendo y te van diciendo, ay, esta familia es católica o esta familia es musulmana. Entonces ya ahí te están inyectando ego. A mí me gusta muchísimo este tema de los nombres. Es muy importante porque, fíjate, Dios que hacía, lo primero que hacía era cambiar el nombre con quien se encontraba con alguien y le cambiaba el nombre. Cambiaba la identidad a su verdadera identidad. Correcto, correcto. Entonces fíjate que ya desde ahí te van creando tu ego. Y tú eres, ¿cómo se llama? Inocente a toda esta historia que están colocando sobre ti. Y no es que ahora es que la gente tiene que nacer sin nombre, ¿no? Son cosas que tienen que suceder. Pero lo que queremos que vean en este aspecto es que puede que esta historia yo me la coma sin digerirla, ¿ok? No la digiero, sino que me la trago literalmente. O a medida que yo voy adquiriendo conciencia y una conciencia profunda, yo voy pues diciendo, yo no soy esto que me dijeron que era, yo no soy esto que me impusieron. Entonces realmente, ¿qué es lo que soy? Y ahí es donde me voy adentrando en el ser, ¿no? Yo lo veo así como un océano. Como que imagínate un océano, está el mar, ¿verdad? Y tú ves aquí, o sea, si tú te paras frente a la playa, por ejemplo, tú ves el horizonte y tú ves esa inmensidad. A mí eso me apasiona ver el océano y ver toda aquella inmensidad. Yo digo, wow, toda esta agua que se mantiene allí, que se ve tan sublime. Entonces, en las profundidades, ¿ok? Está todo lo que es el ser. Y arriba, que no es nada calmado, abajo es como calma. A mí me encantaba la sirenita, porque tú ves como que las profundidades, ¿no? Como dice la canción Bajo el mar. Y ves todo eso que era tan chévere arriba y cuando ya subía era caos. De hecho, yo creo que esa comiquita podemos explicar ahí muy bien esta metáfora, ¿no? Cuando ya subía todo era caos porque ella ni siquiera podía estar en el mundo de los humanos porque no caminaba, pues no tenía piernas y todo el tema, ¿no? Y cuando tiene las piernas no sabe caminar. Bueno, así nos pasa nosotros cuando queremos como que salir del ego y comenzar a ser. Sí, estamos al revés. Estamos en el caos y cuando nosotros queremos empezar a saber quiénes somos, tenemos que sumergirnos en aguas profundas y ahí vamos a empezar a identificar lo que es tuyo, lo que es de tu naturaleza ajena y lo que es realmente de tu ser. Yo aquí puse esto, mira, las emociones, ¿no? Porque como estamos hablando de este tema emocional, cómo repercute el ego dentro de nuestras emociones, ¿no? Entonces aquí se manifiestan lo que son las emociones ajenas. Yo los llamo emociones ajenas, que no son de nuestra naturaleza. Que están relacionadas con factores externos. Una emoción que es tóxica para el cuerpo, que afecta tu armonía y tu equilibrio original. Por ejemplo, ¿cuáles son esas emociones? Que son tóxicas y son externas a ti, que no son de tu naturaleza. Son esas que vienen de afuera. Serían el miedo, el odio, la rabia, el rencor, la tristeza, los celos, la envidia y cosas parecidas a esta. Esto todo, ¿verdad? De forma irreal y mantenido en el tiempo, te va a causar, te va a repercutir en tu salud física. O sea, en tu salud emocional. Esto mantiene a una persona en estado de alerta, en estrés y nunca. O sea, si tú vives bajo el dominio de estos factores externos que no son tuyos, ¿verdad? Que son de tu naturaleza externa, no de tu ser. Tú vas a ser, difícilmente vas a poder estar recuperando tu salud emocional y vivir lo que es la plenitud, la armonía, el equilibrio. Entonces, esto todo, mira cómo repercute. Todas estas emociones que te acabo de nombrar, afectan el flujo natural de energía de tu cuerpo y esto se refleja después en tus órganos y las funciones normales de ellos y es donde comienzan a generarse las enfermedades. Comenzando por este tema emocional que se manifiesta después con palpitaciones, con todo lo que genera algo, lo que causa el efecto, los estragos del estrés mantenido en el cuerpo. Entonces, esto está comprobado por la ciencia, la conexión entre las emociones que no son de naturaleza innata y las enfermedades. Las emociones auténticas de la naturaleza de nuestro ser están relacionadas por factores profundos en el espíritu que emanan desde tu interior. Ahí es donde tenemos que entrar en aguas profundas porque ahí está tu verdadera esencia. Y estas emociones son las que hay que ponerlas, como que cubrirlas, ¿no? Con apagar lo que son los miedos, el odio, la rabia, el rencor y todo esto con la paz, la bondad, la confianza, templanza, la paciencia, el amor, la alegría. O sea, todo eso lo tenemos por dentro y ahí es donde está el verdadero tesoro del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que nosotros empezamos a trabajar en el ego, que empezamos a quitar todas estas máscaras, ya esto comienza a brotar por sí mismo. Y nos da la libertad de disfrutar de lo que se pueden decir emociones positivas porque ciertamente dentro del ego hay unas supuestas emociones que parecen muy positivas. Correcto. Tú sabes, parecen muy chéveres, pero cuando ellas llegan a un momento que pasan al extremo, ¿no? Ahí es donde se identifica cuál es el extremo. Bueno, yo puse aquí como un ejemplo, ¿no? El que ama, así como ama, puede odiar de una manera profunda, like this. Así como que por, digamos, por flash, ¿no? Para no decir por arte de magia. Por arte de magia. Y esto, en este caso, sería que este amor, este supuesto amor, se convierte en una posesión, ¿verdad? Es un amor que está basado realmente detrás de él. Está, es la posesión y el apego a adicto disfrazado de amor. Imagínate tú. Entonces, la gente dice, yo amo. No, tú lo que tienes es un tema de apego y de posesión que está manejado por los mismos celos, por la misma desconfianza. Entonces, ahí eso se opone a la verdadera fuente del amor. Porque si tú te pones a ver, Dios dice en su gran libro de la Biblia, dice que el amor todo lo espera, es paciente, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Entonces, de repente, porque tú no me estás dando y no estás consiguiendo conmigo lo que tú quieres, me transformo, se convierte ese amor en odio. Y empiezo a hacer, ¿por qué? Porque empiezo a hacer lo contrario a lo que dice el amor. Y era, ¿por qué? Porque estaba simplemente disfrazado en una forma de amor llamada obsesión, apego, posesión. Y de ahí se trata, ¿ver? Observación para empezar a identificar cómo es este asunto de nosotros estar cubiertos por un ego que no queremos en nuestras vidas. Y de ahí se trata, ¿verdad?